Y vamos con el video del día, vea esto, es una persecución policial poco común. Las autoridades en Sebastopol, California, recibieron reportes de un cochinito que estaba suelto y corriendo así de veloz por la autopista. Y sí que puso a los oficiales a correr varias cuadras, aunque estaba pequeño, demostró que era veloz y también astuto para evadir su captura. Al final fue un buen samaritano que logró detener a este cochinito, identificado como Pickles. La pregunta ahora es, ¿emfrentará cargos? Ese Pickles, veloz, travieso.